¿Qué es la Palabra de Dios? Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Mateo capítulo 11 de los versículos 20 a 24. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Y les decía, ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo se hicieron, se habrían convertido cubiertas de sallal y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué enseñanza y qué realidad lo que nos acaba de decir el Señor! Él quiere que nosotros estemos entonces fieles y sepamos mirar y admirar. ¿Sabes? Hay quien puede pasar por este lado y no contempla la magnificencia de estos helechos, que son un esplendor de hermosura. Ni tampoco estas margaritas que lucen preciosas y bellas. Pues es lo que el Señor dice en el Evangelio. Dice, ustedes han visto milagros en las ciudades de ustedes. Yo he hecho bienes, yo he hecho milagros. En Tica, Cafarnaún, he estado, he predicado en la sinagoga y a duras penas haces caso. En cambio, Sodoma y Gomorra hicieron caso. Y Sodoma y Gomorra, al menos, supieron estremecerse ante la palabra. Que nosotros no pasemos de largo, no, nunca. Que siempre estemos tan al pie de los bellos detalles del Señor. Que sepamos contemplar la variedad en la creación, la variedad en los seres humanos, la belleza en todas las actitudes que tiene la historia de cada hombre, de cada mujer. Sus sufrimientos, como también sus alegrías. Que sigamos adelante y que este día no pasemos de largo. Que en este día sepamos estar entonces muy de lleno con el Señor y ante el Señor. Seamos. Miren ustedes este pequeño perro, hermoso. Medio se le habla y ya empieza y ya se vuelve brioso. Nosotros, en cambio, a cuantas personas les miramos, les hablamos y no hacen caso de nada. Señor, convierte nuestro corazón. Que sintamos tu presencia, tus caricias, tus palabras, tus exigencias. Y vivamos siempre enamorados de ti, a través del amor a tu palabra. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.